¿Cómo puedes decirlo? Yo no... a tu madre, con gente que me gusta tu courage me parece que ella es de él me parece que no me gusta tu courage me parece que ella es tu poder de mí y así... me parece que ella es el monstruo me parece que ella es el mago me parece, mi amor me parece que ella es el mago me parece que a mi vida me parece que a mi vida Tiene muchas cosas en las familias. Violencia en las familias. Y se puede la violencia. ¿Qué se llama? No, no, no. ¿No se puede hacer eso? No. No, 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 no. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Hálas las evaluaciones, cada día. Hálas las evaluaciones de los desafíos que se dan cuenta en su familia. Hálas las soluciones y las soluciones. Si quieres lo que te pones, puedes ver tu compras. ¿Tienes que te pones? ¡Tienes que te pones! Si quieres ir al escuelo, ¿por qué quieres ir al escuelo? Si han dicho que a los niños que están en el tiempo, el niño que están en el tiempo. Después de ir a la gente, los niños que están en el tiempo, porque el niño que está en el tiempo no se va a la hora. El niño que está en el tiempo, y el niño que se va a la gente. Se va a la gente. Si no, 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 no. Cuando se va a la gente, la wao, al que yo llame entonces, si me llame y pido se te quiere dar una buena me llame yo llame, yo llame me 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 llame no 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 una mujer que ni hagan un mano de dios vamos a la angustia ecuarejua ayer con miro pasaje y en acuarejua ayer como si puede que haga pues si vio mover porque el rumbo de pato nancho yo no quiero ver si yo muero yo no tengo yo no soy mago y todo y está en mi y en tu tucuangoto y yo voy a ir a la santa esos santarios cuando quiero montar y voy a ir No, 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 no. ¿Qué es eso? y